Bueno, todo en esta vida tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y esto pues nace de un proyecto de, pues eso, de vivir de las redes sociales, de vivir del campo, de mi huerto, de mis gallinas, intentar un poquito salir un poquito del sistema, pero no es fácil, ¿eh? Y el que diga que vivir de las redes sociales es fácil, ah, pones cuatro, subes cuatro vídeos y tal, no, es muy difícil, ¿eh? Muy difícil, requiere un montón de horas, un montón de constancia y un montón de años. Yo no sé, aquí, el tema de vivir en el campo, para mí ha sido un cambio brutal, vivir en la ciudad con un trabajo ha sido un cambio brutal, tengo mucho tiempo libre, pero también tienes el tiempo no tan libre, o sea, estás ocupado, porque tú tienes, te dedicas a un trabajo, que son las redes sociales, tienes que crear contenido, tanto por la mañana, por ejemplo, con el canal de YouTube de Rancho Juan Pibús, el canal, por ejemplo, por la tarde en Twitch, estamos todas las noches, y al final, pues tienes, te debes a tu audiencia, ¿no? Yo tengo la gran suerte, la gran suerte que tengo unos seguidores que me están ayudando muchísimo, y por ejemplo, ¿no? He ido a arrancar el bus, una de las baterías había muerto, y enseguida ha llegado un seguidor, oye, mira, yo tengo dos baterías, si quieres el sábado te las subo, o sea, me dan un apoyo increíble, otros seguidores, pues me han mandado aceite, otros me han mandado unos embutidos, bien, o sea, genial, para mí, no sé, me está, estoy recibiendo un montón de ayuda, y gracias a ellos, pues estoy saliendo para adelante, quizás, si no estuviera esos seguidores, este proyecto lo habría abandonado, porque hago un pozo, hago un huerto, y llega el verano y el pozo se me seca, cuando ya están todos los frutos saliendo, llega el pozo y se suelca, se seca, o sea, que mala suerte hay que tener leche, ¿sabes? Al hacer un sondeo, hacer un sondeo son 11.500 pavos, porque hay que aprofundizar 230 metros y no te garantizan el agua, ¿cómo te gastas ese dinero, sabes? ¿de dónde lo sacas? Es una movida, ¿sabes? Te pones a criar pollitos, sacas de la incubadora, pa, pum, seis pollitos han nacido de 12 que me dieron, y bueno, pues por un accidente se metieron a dormir debajo del perro, el perro los aplastó y se murieron, ¿verdad? O sea, te pones y dices, bueno, pues tengo 30 gallinas y vendo los huevos de las gallinas para comprar el pienso, resulta que las gallinas te las han vendido y él, iba a decir una palabrota, pero no, el tío de la tienda, no, que tal, que cual, resulta que las gallinas tenían dos meses, no tenían seis meses, ¿sabes? Así que, ¿qué es lo que pasa? Que hasta que no pasan un X meses, pues no empiezan a poner huevos, si no ponen huevos no los puedes vender y no puedes sacar para el pienso. O sea, ahí están los seguidores que me han comprado el pienso también, o sea, yo gracias a ellos, pues estoy subsistiendo, la verdad es como son, que tengo mucho que agradecer a mis seguidores. A mí me dicen, joder, gracias, Juanpi, de verdad que nos entretienes por la mañana, es un momento que desconectamos, que estamos con tu vida ahí en el campo haciendo las cositas, que estás acompañándote, que nos lees, que somos como una gran familia, y la verdad es que sí, ¿sabes? También el tema de la soledad aquí, porque gracias a las redes sociales también, pues te quitas un poco la soledad, ¿no?, de vivir en el campo aquí, pero yo en el monte. Y bueno, pero que es una lucha tras otra, y plantas unas cosas y unos árboles, y se te secan porque no hay agua, y al final, yo qué sé, muchas veces entran las ganas de decir, voy a tirar la toalla, ¿no? Pero yo qué sé, tirar la toalla, cuanto tanta gente te ha visto y ha puesto la esperanza en ti, pues que salgas adelante, pues tampoco la vamos a tirar, ¿no? Vamos a seguir luchando, pero que es muy duro, ¿eh? Y todos los chavales que os queréis poner con el tema de YouTube o de Twitch, oye, yo he hecho mucha suerte, pero esto cuesta muchísimo, ¿eh, chicos? No os penséis que, bueno, que vais a cobrar el oro y el moro, a ver, no sé, pues a lo mejor habrá un Rubius y un Ibai, no sé, esta gente empezó hace mucho, tienen ya un nombre, y bueno, pues están ahí, pero que no es fácil. Yo os deseo de verdad, a todos los que queráis crear contenido, pues oye, ya te digo, muchísima suerte, y ojalá sigáis para adelante. Yo lo que haré será a partir de enero del año que viene, yo voy a seguir con esto, pero a partir de enero del año que viene empezaré otra vez, retomaré otra vez a actuar, a hacer series de televisión, pues a trabajar de actor, de figurante, y para conseguir unos ingresos extras, porque ojalá suba el tema de las redes sociales, pero bueno, esto va muy despacio, ¿sabes? Entonces, luego, pues eso, la vida te da muchos palos, y hay veces que cuando no te sale una cosa por un lado, te pasa como a mí, que se me ha metido, tengo un piso en Santander, donde yo vivía, y bueno, pues lo hemos alquilado para poder pagar la hipoteca, seguir pagando la hipoteca, porque están las cosas muy mal para venderlo, y ahora los que se han metido allí, pues aunque él decidió quedarse de ocupas. Entonces, lo poco que saco de las redes sociales, va íntegramente, pues para pagar la hipoteca, ya que ellos no pagan el alquiler, no puedo pagar con el alquiler la hipoteca, ¿sabes? Tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar el agua, la luz, porque tampoco lo pagan, o sea, hay gente mala, pero mala, ¿sabes? Porque si ellos, si no tuviera ese problema, pues, oye, pues como aquí no tengo apenas gastos, pues podría ir subsistiendo, ¿sabes? Pero es que hay veces que la vida, pues te lo pone difícil, ¿sabes? Te lo pone, pero muy, muy difícil. Así que nada, seguiremos luchando, yo deciros que agradecer, de verdad, en todo corazón, a todos esos seguidores que me siguen, tanto en Twitch, en la cuenta de Juan Pibús, como en la cuenta de Juan Pibús de YouTube, o la cuenta de Rancho Juan Pibús en YouTube también, muchísimas gracias chicos, gracias por vuestro apoyo, sin vosotros, este proyecto quizás ya se habría ido, ¿sabes? Así que muchísimas gracias, y os deseo mucha suerte y que tengáis mucho tiempo libre, que es lo que más vale en esta vida, tener tiempo libre para poder hacer lo que queráis. Un abrazo a todos y nada, seguiremos por adelante. y nada, y nada, y nada,